Pues tenemos la suerte de contar con el doctor Mario Alonso Puch. La verdad que usted tiene ya agenda para cuánto tiempo, ¿dos años, tres, cuatro? No, no sé, no sé, no me acuerdo. Y no le preocupa, ¿no? No, no, no. Bueno, yo, no me preocupa, yo siento una profunda gratitud por tener, por hacer lo que me gusta y que a las personas les interese lo que yo hago, o sea. ¿Cuándo se dio cuenta usted que realmente lo que decía iba mucho más allá de la cirugía, de la medicina? ¿Cuándo se dio cuenta que era un influencer? Aunque le moleste la palabra. No, la palabra no me molesta, en absoluto. Vamos a ver, yo me di cuenta gracias a mis enfermos, porque mis enfermos empezaron a decirme que lo que yo compartía con ellos estaba teniendo un gran impacto en sus vidas, que les estaba ayudando más allá de hacer frente a la enfermedad, que estaban encontrando pues una paz interior, un equilibrio, una forma de resolver temas de sus vidas que les sorprendía, que cómo no lo extendía más allá de los hospitales, ¿no? Entonces, realmente les debo, se lo debo a mis enfermos, porque yo jamás le consideré que fuera nada más allá de lo ordinario. A mí me importaba mucho que ellos emocionalmente estuvieran bien de cara a una cirugía, de cara a hacer frente a una enfermedad, pero nunca imaginé que eso pudiera tener un impacto más allá de lo que es el contexto puramente de la salud, ¿no? Y empecé a explorarlo y me quedé bastante impactado del resultado de la exploración, porque vi hasta qué punto cuando las personas conectamos unas con otras empiezan a producirse fenómenos verdaderamente sorprendentes, es decir, cómo se dispara la creatividad, cómo mejora la salud, cómo mejora la energía, la vitalidad. Entonces, yo he sido el primer sorprendido, me alegro mucho de esto, porque yo creo que tenemos que recuperar, lo hablaba antes con Alejandro, la capacidad de asombro. Entonces, fueron ellos. Y luego, por otra parte, me considero un hombre de ciencia, en el sentido de que siempre he estado conectado y sigo conectado con la ciencia, pues que me ha impresionado ver cómo cada vez los descubrimientos científicos muestran de una forma clarísima cómo la situación mental de una persona afecta a su biología, lo que ya dijo en su época don Santiago, cómo la situación anímica de una persona afecta a todo en esa persona, y no solo en esa persona, sino en el entorno de esa persona, ¿no? Entonces, bueno, así fue, y me sigue verdaderamente impactando lo que sucede cuando las personas nos encontramos. Esta mañana tenía yo una reunión, y una persona me decía que le gustaban mucho los contenidos, que yo comentaba, y yo lo que le decía es que lo más importante no es enseñar, lo más importante es despertar. A mí lo que me gusta, a mí me encanta la ciencia, me encantan montones de disciplinas, porque me gustan, no tienen más mérito que el que me gusten, pero a mí lo que más me gusta no es enseñar algo que a mí me apasiona, sino despertar algo que puede estar más o menos dormido en una persona. Y cuando tú despiertas eso, no le estás dando eso a la persona, lo que estás haciendo es despertándoselo. Por ejemplo, si una persona en mi época de cirujano iba a tener una enfermedad y estaba bastante hundida porque era un diagnóstico de una enfermedad seria, pues yo le puedo decir la cantidad de cosas que podemos hacer para ayudarle a superar la enfermedad, cirugía, radioterapia, quimioterapia, lo que sea. Le puedo enseñar lo que la medicina moderna le puede ofrecer. Pero a mí lo que más me apasiona es despertar en esa persona ese potencial del que hablaba el padre de la medicina, el gran Hipócrates, esos recursos dormidos, ese sistema inmune que se pone en marcha para despedazar al tumor. Eso es lo que a mí me gusta, despertar esa fuerza. Entonces yo no le puedo dar esa fuerza. Lo que puedo es buscar el despertarla. Y entonces recuerdo a nuestro padre Hipócrates que nos decía a los médicos, estamos hablando hace 25 siglos atrás, pero claro, un hombre con una claridad mental, y claro, pues nos mandó un mensajito para aviso a navegantes. Dijo, no os olvidéis que el que cura es el cuerpo, ¿eh? O sea, vosotros ayudáis. Pero el que cura es el cuerpo. Entonces, mi enseñanza puede ayudar, pero lo que realmente cura es el despertar. Muy interesante. Hay personas que enferman y gracias a esa sanación de su cuerpo, a creer realmente que ellos pueden despertar y hacer mucho por ellos mismos, resulta que usted ha comprobado que los resultados son extraordinarios. Gente que a lo mejor se les había diagnosticado un cáncer, un tumor, pues cómo van poco a poco, pasito a pasito, con esas metas chiquititas, superándose a sí mismos. La curación está en nosotros, evidentemente. Hay dos conceptos que son complementarios. Esto es muy importante decirlo porque hay una corriente con la que yo no estoy en absoluto de acuerdo, que es tú olvídate de toda la medicina que existe, de toda la tecnología, tú solo, tú sola puedes curarte, dedícate a eliminar tu ira, tu tensión, no sé qué. Yo no estoy en absoluto de acuerdo en eso. Yo creo que lo que tenemos que buscar es la complementariedad. Es decir, si una persona tiene una patología, tiene que ser vista por un profesional de la salud. Porque la medicina ha avanzado muchísimo para ayudar, precisamente, a resolver problemas. Pero no es suficiente. Hay también que sacar a flote, despertar esos recursos internos. Entonces, es esa complementariedad la que nos da la mayor opción, las mejores posibilidades para superar una enfermedad. En la vida, solo tenemos seguridad en una cosa, que un día nos vamos de aquí. El resto, subimos, ampliamos las opciones. Y lo que no cabe duda, con la investigación existente, es que cuando una persona tiene ánimo, tiene ilusión, tiene confianza, toma protagonismo a la hora de hacer frente a la enfermedad, junto con el apoyo de la medicina, las posibilidades de resolver el problema, de curarse, son claramente mayores. Entonces, ni hay que prescindir de lo que aporta la ciencia, porque para eso va a evolucionar lo que ha evolucionado, ni hay que prescindir de lo que aporta el organismo, cuando esa persona, en lugar de caer en la desesperanza, tiene mucho más ánimo. Voy a poner un ejemplo. Si una persona cae en la desesperanza, el profesional de la salud, el equipo médico, el hospital, le puede estar dando lo mejor de lo mejor, pero esa persona no para de liberar cortisol. Y el cortisol, que es una hormona imprescindible para vivir, pero cuando se libera por este mecanismo de desesperanza, el cortisol bloquea el sistema de defensa del cuerpo, que es el que tiene que cargarse a las bacterias, a los virus y a los tumores. Entonces, esto es importantísimo saberlo, porque lo que hay que buscar es la complementariedad. Y se ha visto clarísimamente, pero no es que lo diga yo, es que hay montones de estudios que muestran eso. Por eso, la ciencia, junto con la dimensión más humana de la persona, han de ir de la mano a la hora de hacer frente a un gran desafío, como es una enfermedad compleja. Estamos hablando con el doctor Mario Alonso Puch, queremos conocerlo un poquito más, así que Marta también, adelante, adelante. Sí, yo le quería preguntar, estaba escuchándole con muchísima atención, y quizás es una quimera mi planteamiento, pero, ¿podríamos prolongar nuestra juventud con una actitud positiva? Por supuesto que sí, vamos. De hecho, la persona que más ha mostrado esto, bueno, hace años una psicóloga en Harvard, Helen Langer, ya demostró que se podía retroceder en edad, aunque parezca mentira. Es decir, esto quiere decir, de alguna manera, que gran parte del deterioro que tenemos no es un deterioro natural, sino que es un deterioro mental. Pero a mí, los estudios que más me han impactado son los de la doctora Blackburn, que ganó el premio Nobel de Medicina en el año 2009, cuando demostró que la conexión entre nosotros, el tratarnos con cariño, con afecto, el no sentirnos solos, el no sentirnos, como en la película de Gary Cooper, tan espectacular, solo ante el peligro, ante la dificultad, eso alarga los telómeros. Los telómeros son predictores de la longevidad de una persona, el telómero está en el extremo del cromosoma, y cuando las células se dividen, se tienen que dividir los cromosomas, y en ese proceso el telómero se adelgaza. El telómero tiene que mantener la estructura tridimensional del ADN, que es obviamente la base de los genes, los genes son unidades funcionales. Entonces, ¿qué ocurre? Que el telómero se va adelgazando. Y hay una enzima que se llama la telomerasa, que es la encargada de alargar el telómero, por tanto, de prolongar la vida. Bueno, lo que se ha demostrado es que cuando las personas nos sentimos queridas, apoyadas, valoradas, etcétera, etcétera, los niveles telómeros son más altos, por tanto, los telómeros se acortan menos, por tanto, la vida se alarga. Es decir, no cabe duda que una actitud positiva en la vida, saber gestionar estrés, no sentirse solo ante el peligro, ante la dificultad, son elementos que favorecen la longevidad. Por otra parte, tenemos un tema que probablemente muchos de los oyentes habrán oído, que se llaman los radicales libres. El radical libre es el peaje que tenemos nosotros que pagar para obtener una mayor cantidad de energía. Hoy en día, hoy está en un evento que tenía que ver con la inteligencia artificial, en el que he participado desde la visión humanista, y uno de los grandes problemas es la energía, de dónde vamos a obtener la energía y el agua. Entonces, el organismo se las ha ingeniado con unas centrales termoquímico-nucleares increíbles, que son las mitocondrias, para obtener la máxima cantidad de energía de la glucosa. Y para eso necesita oxígeno, es el metabolismo oxidativo. El peaje que hay que pagar es que se liberan lo que se llaman radicales libres o especies libres de oxígeno. Son sustancias muy inestables a las que les falta un electrón y que tienen que golpear otras moléculas para robarles un electrón. Claro, si golpean una molécula que tiene en las fibras de colágeno, la piel envejece. Si golpea una molécula de ADN, se puede producir una mutación. Bien, nosotros tenemos una serie de sustancias que bloquean, son muy generosas regalando electrones, y entonces bloquean los radicales libres porque los estabilizan dándoles el electrón. Bueno, cuando una persona está estresada, psicológicamente, de una forma crónica, la producción de radicales libres aumenta. Lo que se llama el estrés oxidativo, con lo cual envejece más. Es decir, no cabe duda que vivir con una determinada serenidad, paz mental, tranquilidad, que no es indiferencia, sin duda tiene un impacto más o menos visible, pero bastante claro en la longevidad de una persona y en el hecho de que una persona envejezca, se te haría de una forma mucho más lenta. Hemos preguntado en la calle nuevamente, Rosa de Lima ha salido a hablar de la inteligencia emocional, otra inteligencia. Este es el resultado, Rosa, vamos con ello. Aquí seguimos en el retiro y otro de los temas importantes es el de la inteligencia emocional. Que sí que hablamos mucho de ello, pero probablemente la practiquemos poco y vamos a ver si la gente conoce este término y sabe lo que hay detrás de ello. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú cómo te llamas? Agustina. Agustina, ¿tú sabes lo que es la inteligencia emocional? Creo que eso puede ser un poco personal de cada uno, pero sí creo que es muy importante que todos sepamos gestionar las emociones, entonces creo que sí es muy importante. ¿Tú qué haces para gestionar las tuyas? Me guío mucho por la música, meditación, ejercicio, conectarme con la naturaleza y también hablar lo que siento y no callarme, sino decirlo de la manera correcta, pero decirlo. ¿Y crees que debería de ser como una materia más, una asignatura más, por así decirlo, desde pequeños? Sí. ¿Tan importante como las matemáticas, como la lengua? Sí, sí, es que creo que al fin y al cabo es mucho más importante porque esto nos acompaña toda la vida, entonces si no sabemos gestionar nuestras emociones es muy difícil afrontar la vida y las cosas que nos pasan porque así como nos pasan cosas buenas también nos pasan muchas cosas malas y creo que a veces creemos que las cosas malas nos pasan porque nos lo merecemos y esas cosas, pero no, o sea, creo que las cosas malas pasan porque por algún motivo, ¿sabes? Y creo que de todo lo malo se aprende, pero claro, creo que falta un poquito de saber gestionar un poco las emociones. Muy interesante esta reflexión que nos deja Agustina, con ella nos quedamos y ¿qué hacemos? ¿Cómo gestionamos esas emociones para tener una inteligencia emocional de sobresaliente? Bueno, pues profesor Mario Alonso Puig, aquí está, volvemos a la herramienta, volvemos a pedirle algo que nos ayude, pero definitivamente, quizá lo que hay que hacer es leerse directamente el Resetea tu mente, pero a lo mejor nos puede echar una mano esta tarde. Sí, yo para empezar, creo que Agustina es un libro abierto, esta joven, lo que ha dicho es oro molido, la verdad, vamos a ver. Oro molido, es verdad. Oro molido, la verdad es que muy impactante. La inteligencia emocional tiene dos dimensiones, que son la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. La intrapersonal es la capacidad de conectar con lo que realmente me pasa, no lo que creo que me pasa, sino lo que realmente me pasa. Es decir, puedo estar enfadado aparentemente, pero lo que realmente me pasa es que tengo miedo. De hecho, el miedo, como se expresa normalmente, es con ira. La persona asustada muchas veces es una persona que ataca, un animal asustado es un animal muchas veces que ataca, es decir, es la otra cara del miedo. Entonces, primero tengo que saber lo que me pasa. Y en segundo lugar, tengo que entender lo que pasa a los demás. Entonces, aquí vamos a ir a las herramientas, al martillo y a la llave inglesa. Vamos a ver, primero, para conocerse uno, lo primero que tiene que hacer es dejar de juzgarse. Y lo que hace cuando uno no se juzga es observarse. Observarse. Y cuando uno se observa y no se juzga, empieza a darse cuenta de lo que le está pasando. Pero es muy jugoso el juzgarse. Es que soy un torpe, es que no sirve para nada, es que soy un desastre, no sé qué tal cual. No, no. Tú no te juzgues. Tú obsérvate, a ver qué pasa en tu cuerpo, como si fueras un naturalista que estás tomando notas de un paisaje, que en este caso, en lugar de ser un paisaje exterior, es tu propio paisaje interior. Eso es lo primero. Y es un arte entrenarse en eso. Claro, eso pide del silencio. El silencio no es la ausencia de sonido, es la ausencia de ruido. ¿Qué es lo que mete el ruido? El juicio. Y luego, la otra inteligencia es la interpersonal. ¿Qué es la interpersonal? Que no haces nada por hecho. Que tampoco juzgues al otro. Si no tienes ni idea de lo que está pasando. Pregúntale y escucha. Y en el momento en el que alguien sienta que la otra persona quiere conocer y realmente está escuchando, verás cómo esa persona se abre. Porque entonces podrá confiar. Tú no vas a confiar en alguien que te das cuenta de que te está juzgando. ¿Cómo te vas a abrir? Entonces, es increíblemente sencillo el camino. Lo que pasa es que no es nada simple porque tenemos tal condicionamiento mental que nos parece natural el juicio, pero eso no es lo natural, eso es precisamente lo artificial. bien. No.